¡Suscríbete! 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 Cada vez que estamos aquí Estamos en el momento ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Sólo te acabo 8 horas! ¿Lo aguantas tú? Creo que no es lo mío que pasa, que es lo que... ...está una mica chunga... ...está una mica chunga ¡Sólo te acabo 9 horas! ¡Gracias! ¡Sólo estás guanyando! ¡Sólo te acabo 9 horas! ¡Sólo vamos a ver, man! ¡Gracias! 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 Ya, 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 ya Yo voy a ir, yo voy a ir Yo voy a ir, yo voy a ir Y ahora, ya, ya Para allá No, hombre, no, ya ¡Silencio! ¿Dónde estoy? ¡Venga, va! ¡Silencio! ¡Silencio! Celebráis el 25 aniversario porque sois compañeros de la vida. Vuestro amor profundo y arraigado conseguís transformar en nueva vida. Y ese vínculo que nacen vuestros hijos para siempre va a llenaros vuestros días. Sentiros afortunados, dedicaros buen amor, pues tener siempre a tu lado quien te abrigue el corazón te hará ser fuerte y valiente y también serás mejor. Hoy todos juntos venimos, los que están y los que no, a desear que este día lo disfrutéis un montón. Y hacer un pequeño hueco a un reencuentro con amigos, con risas y buen humor, pues la vida compartida siempre os va a inventar. ¡Vamos! 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 ¡A la moto, eh! ¡A la vaca de la moto! ¡Eeeeh! Pero no tiene ganas, ¿no? ¡Eeeeh! ¡A la vaca de la moto! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuando salgan de casa los ponéis a hacer pití, eh! ¡No os ponéis por el camino! Llevamos la pintura por ahí para retocar. ¡A que calor, eh! ¡Lleves a los ojos, Lito! ¡A la vaca de la moto! ¡A la vaca de la moto! ¡Cayun! ¡Hola, Lito! ¡Hola, Lito! ¡A la vaca de la moto! ¡A la vaca de la moto! ¡A la vaca de la moto! ¡La foto, la foto! ¡Noo! ¡Mira esto! unveiled a colores de una ! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡ bilang about the spot! ¡Esta S yan! ¡ blah blah! ¡Live! ¡La foto! ¡No una foto, lo move так! ¡Live! Debo poner la foto ¿no? ¿Thearis Ok. ¡Nive! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!